Hola Peti Industri, ¿cómo están? Bienvenidos. Aquí seguimos en el Congreso Nacional de BEPA en la ciudad de Cartagena, en el centro de convenciones, con invitados muy especiales en la mesa de trabajo. Les quiero presentar al Dr. Jorge Ginás. Bienvenido, ¿cómo está doctor? Muchas gracias, pues fantástico, después de un día de trabajo aquí en el Congreso y muy contento. Bueno, para calentar, Doc, cuénteme, ¿primera vez en Colombia, primera vez en Cartagena, ya no se había visitado? No, no es mi primera vez en Colombia, pero sí mi primera vez en Cartagena. ¿Y qué tal? Fantástico, la verdad, llegamos ayer y me ha sorprendido lo bonito que es la ciudad, el encanto que tiene, un emblema histórico y bueno, un poco la magia, estuvimos paseando por la ciudad vieja, la parte amurallada, nos han tratado fantástico, bueno, no podemos pedir más, la verdad. Eso me alegra mucho y por aquí lo esperamos muchas veces más para compartir con toda la comunidad de médicas y médicos veterinarios en Colombia. Bueno, yo quiero iniciar para que presentemos a la audiencia un poco de usted, ¿sí? Cuéntenos en ese paso por la vida en médico veterinario, ¿sí? Desde que usted se graduó, ¿qué pasó en su vida para llegar a la, ya a su trabajo en especialidad hoy? Bueno, desde que yo soy valenciano, español, nacido en Valencia y estudié la carrera en Zaragoza, que está a unos 300, 350 kilómetros de mi casa. Estudié allí porque era la facultad emblemática, histórica en la época, yo estudié en el 1995 a 2000. Y bueno, allí emprendí mi camino con toda la ilusión, me fui a vivir a, como pues cualquier estudiante, pues a vivir esa aventura y allí descubrí pues la cirugía, siempre había querido ser veterinario, siempre, desde pequeño, quería curar animales y tuve un mentor que es el doctor José Rodríguez, hoy en día compañero y amigo, que la verdad me inspiró mucho, me di cuenta que pues que lo que yo desde estudiante tenía claro que quería dedicarme a la cirugía e incluso cuando empecé a formarme dentro del campo de la cirugía tenía claro que quería hacer tejidos blandos y lo que más me gustaba era la parte reconstructiva, eso tenía clarísimo desde los 23, 24 años. Ahí empecé mi camino como interno de cirugía del doctor José Rodríguez, después empecé a formarme pues haciendo posgrados, haciendo un máster, tuve una experiencia en medicina humana, en la que pues quise estudiar en medicina la tesis doctoral para formarme en técnicas de cirugía maxilofacial, que era un campo que estaba menos menos trabajado en veterinaria, a pesar de haber hecho el máster universitario oficial de la Universidad de Madrid de cirugía maxilofacial y odontología, ahí viví una experiencia muy bonita porque como estudiante de medicina hice un programa de formación de un hospital que se llama KCMC, un hospital enorme de Tanzania, Cirujanos Plásticos Mundi, la Facultad de Medicina, en un programa de formación para formar a médicos y estudiantes de doctorando en medicina, en cirugía de labio y paladar para los niños que tenían lesiones congénitas del paladar hendido, labio leporino. Yo tenía, era una de las cosas que yo quería extrapolar a veterinaria donde se hacía muy poquito, entonces allí me fui a Tanzania, estuve viviendo, el periodo no se recuerdo, fue un mes, mes y medio, hice el programa de formación como estudiante de medicina y además obtuve el certificado y luego volví a continuar la tesis y aplicándola en veterinaria y ya empecé a hacerme un camino dentro del sector veterinario, pues en el campo de la cirugía de tejidos blandos con mis mentores que eran José Rodríguez y Roberto Busadori, un cirujano italiano que es un top mundial, también ha venido aquí a Colombia, me fui a conocerlo con 25 años, estuve en Milán con él y me estuve formando por un lado en tejidos blandos y en maxilofacial. Con esta experiencia humana fui poquito a poquito aplicando las técnicas, desarrollando. Hace 10 años exactamente, en el 2012, patentamos la marca Cirugía Sin Sangrado, que era una manera que quisimos, yo quería reunir una serie de técnicas, herramientas, etcétera, para ponerle un nombre marquetiniano, Cirugía Sin Sangrado, que al final lo que usamos era como operar de la manera más limpia posible, como se operaba en humana y bueno, fue un sueño hace 12 o 13 años, se convirtió en realidad con el libro, lo patentamos además y el libro además que aquí hoy, fíjate, 10 años después ha sido un libro tan vendido que se ha agotado. Han habido compañeros que me han pedido que querían que les firmara el libro y me han dicho que estaba ya agotado, he ido a la tienda, es un orgullo muy grande estar en Latinoamérica, estar en Cartagena de Indias y 10 años después que ese libro esté ahí. El libro salió en el 2015, lo empezamos a trabajar ya desde el 2012, que registramos la marca y bueno, pues la verdad que emocionante, ¿no? Ver como un sueño que parecía utópico, porque al final era patentar algo como Cirugía Sin Sangrado, era como... Pero bueno, ahí está, ahí está la obra que hicimos con otro compañero Guillermo Couto, que es argentino, es una eminencia mundial en medicina interna y oncología, José Rodríguez, el que había sido mi mentor y mi profesor, con el que compartí la autoría del libro y yo, y bueno, y aquí estamos contando, de hecho, una de las charlas que doy este viernes día 29, es Cirugía Sin Sangrado, casos clínicos. Así que bueno, a partir de ahí ha sido un camino constante de formación, de creatividad, de arriesgar, de fracasar, de equivocarse y de seguir adelante hasta poder encontrar un poco tu equilibrio. A día de hoy trabajo desde hace 11 años, fundamos un hospital que se llamó Valencia Sur, fue el primer hospital de España exclusivo de referencia, un hospital que no está abierto al público, solo hace casos remitidos, y a día de hoy, pues bueno, sigo siendo el director, desde hace tres años lo compró el grupo Anicura, que es uno de los grupos más importantes del mundo en veterinaria, lo compró como hospital de referencia, y bueno, y aquí estamos hoy representándolo como director del hospital, un proyecto muy bonito, es un hospital donde trabajamos 80 profesionales, muchos de ellos especialistas reconocidos a nivel mundial, y tiene 2.500 metros, un hospital de referencia a nivel europeo, y bueno, pues al final ha sido una historia, ya te digo, si la tuviera que definir en una frase, le llamaría una historia de fracasos, pero ha sido esa constancia de la gota que hace más, que hace más la constancia de la gota que la fuerza de la ola, pues una historia de seguir adelante, de la ilusión, de la creatividad, de equivocarse y de aprender de los errores, para seguir creciendo hasta llegar a un punto como el que estoy ahora, con más de 20 años de trayectoria, me licencié en el 2000, estamos ya en el 22, 45 años de edad y la madurez, como digo, decía hace poco que fue mi cumpleaños, que me veía ya mayor, y digo, tengo la ilusión de un niño con la madurez de un hombre, la verdad, y ahora mismo pues aplicarlo a compartirlo con los colegas, con los compañeros, transmitirles que se puede conseguir más de lo que yo he hecho, con menos esfuerzo, la verdad, porque tenemos la obligación de compartir, como la última charla que he dado, complicaciones del síndrome braquicefálico. Decía que cuando empezaba a hablar de este tema, que son todos los perros que respiran muy mal, por los bulldogs, etcétera, y que es uno de los temas donde yo me especialicé y que soy más reconocido porque llevo 20 años dedicándome, empecé a dedicar cuando había muy poca gente que se dedicara a esto, empezamos a extrapolar técnicas, las técnicas de cirugía sin sangrado, etcétera, porque empezamos a operarlos con láser, a hacerlos de una manera más rápida, tenía una cirugía con muchas complicaciones, y hoy en día, pues bueno, aquí estamos hablando del síndrome braquicefálico, que ya llevamos muchos años hablando de esto, pero estamos hablando además de complicaciones en el síndrome braquicefálico, en el manejo clínico quirúrgico. Para dar una charla de complicaciones tienes que llevar muchos años operando, claro, y poder reportar esas complicaciones, que me parece lo más honesto, es la charla más bonita que voy a dar en este congreso seguro, la más emocionante, la de cirugía sin sangrado, por lo que hemos hablado antes, por lo que representa para mí, y esta por lo que representa para los demás, porque realmente poder compartirles todas estas complicaciones para que sirvan, para que ellos las tengan en cuenta, las sepan manejar si les sucede o prevenir, y que no les sucedan, estaremos ayudando a la comunidad veterinaria, y sobre todo a esos pacientes que ya no tendrán que experimentarlo, porque ya lo hemos contado, no solamente lo que puede pasar, sino cómo manejar la complicación. Y es que estábamos hablando en estos días con un doctor colombiano, respecto a un cambio de 10, 15 años para acá, en los perros que recibíamos en la clínica, y él decía, es que acá en Colombia por lo menos, y lo comparto a ver cómo vemos la diferencia, llegaba mucho Golden y mucho Pastor Alemán, raza mediana, raza grande, y hoy en día todo es Minitoy o braquicefálico, ese mismo cambio se experimenta casi que en una tendencia mundial. Sí, es una tendencia mundial, luego vemos que hay un poco de recesión con los braquicefálicos, porque mucha gente los incorpora a la familia de la manera que sea, por el carácter, por algunos vínculos emocionales, sin un poco pararse a pensar la responsabilidad que supone un braquicefalo, y todos los problemas que va a suponer darle una tenencia responsable. Ahora hay gente que ya después de vivir experiencias con un braquicefalo, después de 10 años intentan, hay un poquito de recesión, pero aún así es verdad que son perros que vemos, que seguimos viendo, y que tenemos que estar muy atentos porque tienen muchos problemas, los tenemos que ayudar. Pero sobre todo yo el mensaje que quiero dar es para los compañeros que vienen detrás que nosotros, que nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de ponérselo más fácil, porque ellos tienen la responsabilidad de hacer una veterinaria mejor, por eso estamos aquí, y ahora mi principal ilusión es compartir con los compañeros, porque yo creo que ellos de una manera, y es justo, que sea más rápida, más fácil, no tienen que... Antes pensaba que no hay victoria sin sufrimiento, ahora no estoy de acuerdo. Yo creo que se puede aprender, se puede formar y se puede llegar muy lejos sin tener que cometer los errores, por ejemplo, que he cometido yo, porque para eso estamos, para contarlos y para que no se repitan. Cierto, es una frase que dice que a veces es mejor aprender del error de otros que el error propio. Sí, y ser lo suficientemente humilde para reconocer que nos hemos equivocado y compartirlo, porque hay que ser generoso para eso. A mí desde luego me siento bien de cuando la gente viene a las charlas o me conoce, pues a veces tiene una imagen como que, no conmigo, con cualquiera de los ponentes que están aquí, fantásticos, con trayectorias increíbles, y que te haces una figura, como yo me la hacía en su momento, de las personas a las que admiraba y seguía, como que no fracasan, como que no se equivocan, como que ellos no han cometido errores, y bueno, no es así. Pero, por suerte, ya os digo, ahora tenemos más medios, una sociedad que la veterinaria está mucho más integrada, está evolucionando. Tenemos en la veterinaria el mejor momento de nuestra historia, tanto en España como en Latinoamérica, porque llevo ya viniendo 5 o 6 años a Latinoamérica y estoy viendo la evolución, y es increíble. Este congreso es increíble, hay un nivel de ponentes, hay un nivel de charlas a la altura de cualquier congreso mundial. Y luego la aceptación de la gente, la ilusión de los estudiantes, de los veterinarios que vienen detrás. Entonces, nosotros tenemos que contribuir a pasarles un legado lo más bonito posible. Bueno, yo quisiera, de esa charla, no sé si pudiéramos rescatar algo así como esos tips de bolsillo que no se pueda llevar respecto a esas complicaciones, unas que podamos compartir acá. La charla era a la que había que asistir, pero ¿qué podemos dejar acá? Bueno, pues el tip más importante, que es la última que he dejado, es primero no tener miedo a las complicaciones, sino respeto. Eso es lo primero, porque en el día que no tenemos el respeto, es cuando tenemos más. Y he explicado que yo llevo 20 años haciendo brachicéfalos, tuve un momento de muchísimo respeto y miedo con incertidumbre, que es esos primeros 5 a 10 años, pero ahí hay una meseta, un pico, en el que tú ya crees que lo sabes todo, es el pico más importante de cualquier profesional porque es el más peligroso, y es ese momento donde tú crees que ya tienes esa experiencia, y ahí fracasas a veces o tienes complicaciones por no estar lo atento, ser lo precavido que deberías ser. Entonces siempre humildad en el cirujano, que yo a día de hoy tengo mucho más respeto que hace 10 años, habiendo operado mucho más, y hay ese pico inicial de ese respeto que casi es miedo, al pico de respeto por madurez que tienes cuando ya tienes de verdad la experiencia, cuando estás cómodo y tienes la honestidad de saber que no todo va a ir bien, incluso poniendo todo de tu parte. Y luego, muy muy importante, el tip que creo que he dado más general y que es más relevante es que, aunque tengamos equipos de láser, aunque tengamos equipos de electrocirugía, aunque tengamos termoselladores, los mejores anestesistas, grandes intensivistas y un hospital increíble, dentro de la intervención del síndrome brachicefálico, dentro del proceso, para mí lo más importante es el manejo perioperatorio, el manejo antes y después de la intervención, en mi opinión. Súper importante eso, claro, porque uno quiere ir a la acción, pero hay un antes y hay un después. Sí, y no se termina, operamos, sale todo fantástico, un mal manejo, fracaso, complicación, traqueostomías, etc. El manejo es vital. Bueno, ya haciendo un cambio, para cerrar esta entrevista, por la cual agradezco mucho porque nos ha abierto la historia personal y también la profesional. Y volviendo a lo personal, pues digamos que ya hemos hablado mucho, y yo creo que también es de conocimiento mundial, que la profesión tiene unas complicaciones de salud mental. Que los horarios, a veces, lo que entregamos en horas a nuestro ser versus a la práctica médica puede ser muy disparejo en algunas ocasiones. ¿Cómo ha manejado usted eso? Siempre se dice, es bueno tener un hobby, es bueno tener una actividad secundaria. ¿Usted qué hace? Bueno, a ver, este es un tema extenso que a mí me gusta mucho y hablo mucho en Europa de esto. De hecho, por partes. Yo soy deportista, desde los siete años hago artes marciales, hago deportes de aventura, deportes extremos, por eso me gusta también trabajo con casos extremos. Está claro que está vinculado, aparte de mis problemas conductuales, que yo siempre busco lo que tiene más riesgo, lo que es más delicado. Me gustan los deportes de contacto. Y bueno, yo soy un deportista que en el momento me he apartado de ese deporte, pero en mi caso es el deporte como en otro pueda ser bailar o cualquier otro deporte. Mi recomendación es nunca abandonarlo. La época en la que yo he estado peor a nivel emocional, etc., ha sido cuando también he abandonado en gran parte ese deporte. Ahora estoy en el mejor momento de mi vida con un equilibrio personal, físico y emocional y evidentemente tengo ineludible e inviolable mi espacio para lo que a mí me hace también ser mejor persona, mejor compañero y mejor cirujano. Muchas veces me preguntan, ¿cuáles son las cualidades que tú crees debe tener ideal un cirujano? Y todo el mundo espera la técnica, las manos. Hay un dicho que dice que un cirujano tiene que tener la vista de un águila, las manos de una mujer y el corazón de un león. Eso es muy bonito. Pero yo ahora siempre digo que aparte de todo esto, de tener una técnica, formación y experiencia, yo creo que un cirujano tiene que tener un equilibrio físico, mental y emocional de manera que haga las cosas, que sea un ejemplo para los compañeros que conviven con él. No creo en el cirujano imperativo, no creo en el cirujano... El cirujano tiene que dar un ejemplo porque si hay una complicación, si hay una hemorragia, el primer paso para controlarlo es estar tranquilo. Eso es lo primero. Y respecto a la salud mental, creo que va al hilo de todo esto. Nadie nos forma. Hay que ser autocríticos porque siempre, evidentemente, estamos echando la culpa y la responsabilidad de la sociedad. Hemos elegido, elegido, no olvidemos, hemos elegido nosotros una profesión. Y yo en mi caso, que además toqué el campo de la medicina y mi hermano se dedica a lo mismo que yo, pero en el campo de humana. ¿Por qué hemos elegido esto? Lo hemos elegido porque somos entusiastas, porque somos emocionales, porque tenemos que ser vocacionales. Es una carrera con la alta exigencia, la misma exigencia que puede tener cualquier otra carrera médica o muy parecida, pero con un reconocimiento muy inferior a todos los niveles, estatus, social y económico. Entonces, si lo hemos elegido, no nos quejemos. Yo no me voy a quejar porque un cirujano plástico, un médico u otro sector, gane mucho más que yo, porque yo lo he elegido, nadie me lo ha impuesto. Y después, nosotros tenemos una carencia de formación en conducta y terapia emocional. A nosotros nadie nos enseña a manejar la frustración, el fracaso, nadie nos enseña a manejar las complicaciones de nuestros pacientes, las frustraciones de nuestras expectativas. No nos enseña a nadie. Nosotros somos jefes, de facto. Podemos acabar la carrera y montar nuestra clínica, como he hecho yo, que lo hice para ir recaudando dinero para formarme. Pero yo con 25, 27 años, no estaba capacitado para dirigir un equipo de 7, 8 personas, en ningún caso. Y lo hacemos basándonos en nuestra experiencia, en la conducta de nuestros padres, de nuestros familiares. Es un error absoluto, porque nadie nos ha formado. Tenemos la libertad y eso tiene una responsabilidad. Y ahí se cruzan emociones, presiones, fracasos como empresarios. Podemos ser muy buenos veterinarios, pero podemos ser muy malos empresarios. Y eso nos lleva a problemas que no sabemos manejar, problemas de equipo, problemas fiscales, problemas de gestión. Entonces, ¿cuándo yo encuentro el equilibrio? Cuando al entrar dentro de este grupo han identificado esto y como director me han formado con terapeutas, con psicólogos. Primero a mí, en identificar mi personalidad, mi enneagrama, mi conducta y luego para poder manejar a los equipos, a los jefes de servicio, a los directores. Entonces, mi conclusión es, es verdad que somos una profesión top en problemas de salud mental. Es verdad que hay situaciones muy injustas de la sociedad hacia nosotros, pero no estemos todo el tiempo mirando hacia otro lado. Y hagamos, porque, por ejemplo, un ejemplo yo, mi interno de cirugía, en el hospital donde trabajo tienen un terapeuta, que lo pago yo, que les hace un test psicotécnico con una parte que es totalmente privada, que es una parte que no pueden compartir, que es confidencial, y la parte que pueden compartir conmigo para yo tener una valoración de la personalidad totalmente profesional. Y después un seguimiento para los problemas con sus compañeros, los problemas conmigo, las situaciones, los conflictos. Porque yo puedo ser muy buen cirujano, pero no tengo el porqué ser un ejemplo a nivel personal o humano. Y ahí cometemos el primer error, en que no nos gusta formarnos en cirugía, en anestesia, en cardiología, en medicina interna, en veterinaria. Nos gusta ser jefes, tener el control, la ambición, el poder, dirigir nuestros propios proyectos. Pero no nos gusta dedicar tiempo a formarnos en algo que gestión, marketing, economía... Eso estamos acostumbrados a delegarlo. Ya sabemos que hay que contratar un gerente, que hay que contratar una empresa que lleve el marketing, pero ¿quién busca un terapeuta para que le ayude? Por eso nos da miedo. No estoy hablando de un psiquiatra, un terapeuta. Yo ojalá lo hubiera hecho cuando tenía 30 años, me hubiera evitado muchísimos de los problemas que he vivido, hubiera sido mejor compañero, mejor jefe y mejor profesional. Por eso ahora, por lo menos lo implanto, los chavales que se forman conmigo tienen esa asistencia y la verdad estoy muy tranquilo de que cualquier decisión que tomo y el manejo de conflictos o de situaciones de presión o de frustraciones, y más en un hospital como el que yo dirijo, que solamente hacemos casos extremos, pues está asesorado por un profesional. Y eso es un mensaje que quiero lanzar. El primer paso para cambiar esta situación tan delicada a nivel mundial de la salud mental es empezar nosotros a hacer algo. Y lo primero es formarnos y asesorarnos por profesionales. Y dar el paso primero, ser el ejemplo. Claro. No debe ser un motivo de pena. No. Como vamos a un médico optómetra, a una consulta general, también con un profesional de salud mental. No nos forman. Quizá un día en las propias universidades, en las facultades, habrá una formación empresarial si te quieres montar tu clínica o sea obligatorio para que puedas dirigir un proyecto y sobre todo se tendrá mucho cuidado de esta situación y habrá una formación, aunque sea mínima, de conducta emocional. Porque es muy importante para nosotros. Y yo mi consejo ya os lo digo. He descubierto esto hace tres años, ojalá lo hubiera descubierto más joven. Me hubiera ido muchísimo mejor. No hay que tener miedo a tener el asesoramiento profesional en terapia conductual. Porque a mí nadie me enseñó a gestionar los fracasos. O cuando una familia se frustra y canaliza todo su odio hacia mí. ¿Y cómo manejo esto? Muy joven. Hoy en día, por suerte, ya tenemos dentro del sector muchísimos coaching que nos están ayudando. Pero no hay que tener miedo a dar ese paso de trabajarnos los primeros nosotros. Eso es cierto. Bueno, yo he quedado encantado con esta entrevista porque hemos podido descubrir todo el mundo que está detrás del Dr. Ginas y la experiencia. Y pues chévere contar acá quien leyó el libro el viernes tiene la conferencia. Sí, sí, sí. ¿Es cierto? Poder preguntar también. Creo que han habido muchas dudas. Pero chévere poder tener ese contacto cara a cara con alguien que yo estoy seguro que ha tenido que ver con la formación de muchos de los cirujanos que tenemos hoy en Colombia y de los que vamos a tener. Muchas gracias. Entonces, doctor, nada. Pues yo quiero que le demos un saludo, despedida a toda la audiencia colombiana y seguir aquí en el Congreso con su compañía. Bueno, pues daros las gracias. Gracias especialmente a toda la comunidad veterinaria, mis compañeros en Colombia, porque siempre me han tratado de corazón. La primera vez que vine es hace cuatro años, si no me equivoco, de la mano de Batuc con Giovanni. Y la verdad es que es el sitio que más a gusto y más cómodo me he encontrado. Después de tres años sin venir a Latinoamérica por la situación del COVID, tenía muchas propuestas y tenía claro cuando me hicieron esta que este era el primer sitio donde yo quería volver. Y estoy muy contento de haberlo hecho y esperando nuevos proyectos también aquí, porque de verdad no me han podido tratar mejor. Bueno, y esperamos seguir contando con su presencia muchos años más aquí en muchos congresos. A ustedes, gracias por la conexión y sigan ahí para que tengamos muchos más invitados aquí en la mesa de trabajo. Doctor Ginás, muchos éxitos. Gracias. Pet Industria a la aire. Pet Industria a la aire.